LUCIERRA NACA LUCIERRA NACA Me iluminas, me opacas, me das vida y me matas Tú no me quieres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz LUCIERRA NACA Que te apadas y prendes, que te marchas y vueltes Que cambiante eres, que coqueta eres Llévale Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz LUCIERRA NACA Que te apadas y prendes, que te marchas y vueltes Que cambiante eres, que coqueta eres LUCIERRA NACA LUCIERRA NACA